Ella se encuentra del día miércoles 28, se encuentra desaparecida. Salió de su casa a buscar leña. ¿A este sector? A este sector, como venía siempre a buscar leña acá. ¿Ella andaba sola? Ella andaba sola, sí, sí, sola, porque siempre ella lo hacía, porque no tenía a nadie que la acompañara. Su hijo estaba en el colegio y ella siempre venía acá. Correcto. ¿Y ella venía en un camión? Sí, venía en su camioncito y con su motosierra, lo que hacía siempre. Correcto. ¿Cómo se informa usted de que Lorena se desapareció? Por mi sobrino, mi sobrino vino, vino como tipo, o sea, porque ella desapareció, pero ellos no dijeron al tiro, no me dijo, porque igual la esperaron como hasta las 3 de la mañana y no llegó, pues ella me cuenta el otro día, pero ese día no fue mamá, esa tía no llegó mi mamá, nada. Entonces llega y al otro día yo va como tipo 12 del día, del día, o sea, esto fue el 28, el 29, como tipo 12 del día para mi 7 días, mi mamá no llegó. ¿Y ustedes comenzaron la búsqueda inmediatamente? Claro, yo empecé a descartar donde pudiera estar, a llamar, si hay alguna persona, algún conocido, alguien, y no, no nada, nada, nada. Entonces ya ahí me empecé a desesperar que algo pasó, pues me dijo, yo le dije, hijo, ¿dónde fue su mamá? Fue a la leña, me dijo, ayer se fue la mañana a la leña, a buscar leña, como lo hace siempre. Entonces ahí ya yo le dije, vamos a verla allá porque puede haber quedado, no sé, en pana, pero igual era muy cerca como para ir a buscar ayuda, para toda la noche, no sé, pues igual el trayecto es corto, como para llegar a pedir ayuda. ¿Cuándo empiezan ustedes a temer de que...? En ese momento, en ese momento venimos para acá y recorrimos todo, todo, todo el lugar, con mi papá, con otros familiares en la noche, mis primos, me acompañaron en la noche, recorrimos todo para allá gritándole a ver si la veíamos, pues. Pero en la noche, como ya estaba oscureciéndose, llegamos a una casa abajo y un caballero nos dijo que había, ya estaba todo el día ella con su motocicleta recargando su camión, salgando su camión y se había ido como a las 3 de la tarde, ya se iba saliendo y que había oído que acá alguien la vio y le dijeron que estaba, que le habían atajado a alguien ahí y estaban viendo mujeres peleando. Ya, correcto. ¿Ya? ¿Esa sería su...? Y nosotros, claro, vinimos en ese momento y ya nos mostraron los vidrios, están los vidrios donde la atajaron, la atajaron y la... le quebraron el vidrio seguramente, no sé cómo. Después llegamos y nos fuimos, o sea, ya era de noche y nosotros, como le digo, pocas personas. Vinimos en la mañana temprano y seguimos viendo para allá y pidiendo que nos ayudaran para saber si alguien mal había visto o algo. Hay antecedentes también que dicen de que la habían visto arrancar de un lugar y mientras dos personas la seguían. Sí, sí. En ese momento, en todo lo que nosotros empezamos a pedirle a la gente que nos diera algún dato o algo, lo llaman una persona, se contacta por Facebook o algo así y le dicen que ella la vieron como de la carretera hacia acá, como un kilómetro, hacia adentro. Pero no hay en este sector, no aquí, hay en este lugar, más allá. Que ella llegaba y se... ¿cómo se llama? Se sube al... la tiran así, como que la tiran... o sería ella que se quedó capaz, no sé, pero cae una persona del vehículo y bajan dos hombres con bate. Y andaba dos hombres, dice, y una mujer. Yo lo tengo que similar siempre. Por ejemplo, para hacer el entrenamiento con no ser mejor. Entonces, vamos a ver.